Esta uña no haremos de dentistas del terror. Sí, con sonrisas de vampiros. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a los comensales maléficos. Yo creo que yo no les voy a saludar. Cien dientes. Bajo su propio riesgo, chavos. Vean nada más este leyesón del sabrosón directamente del infierno, señora. ¿De qué se trata? Se trata de sonrisas de vampiro hechas con galletas de chispas de chocolate. Además de eso también encías de chocolate blanco con colorante. Y no solo eso, sino malvaviscos en forma de diente y sus colmillos de almendra fileteada. Y por eso... ¡Me encantó! Que los ingredientes vengan del más allá. A nosotros. A nosotros. Una y media tazas de crema ácida. Dos cucharadas de mantequilla en cubos. Una taza de chocolate blanco troceado. Cantidad suficiente de colorante rojo. Ocho piezas de galletas de chocochispas. Una taza de mini malvaviscos blancos. Un cuarto de taza de almendra pelada y fileteada. Tres docenas de terror para llevar. ¡Sangre! ¡Tranquilla, compi, tranquila! Empezamos con algo delicioso. ¡Encías! ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con, ya saben, gasparín líquido, es decir, crema. Crema ácida de la tiendita. Viene para acá directamente al caldero. Señora, deje que el fuego esté a medio, media flama. Y después va a esperar a que suelte hervor. Mientras tanto, en un lugar maléfico, vamos a colocar a quién? Gasparín en gota. Es decir, chocolate blanco, ¿va? Viene para acá chocolate blanco. Y además de eso, también, hay arena en cubo del mar muerto. Mantequilla, ¿ok? Viene para acá la mantequilla. Y ahora sí, de este lado, ¿a quién tenemos? Ya nos espera. Hacemos magia, por favor. Magia negra. La magia está de este lado. Y lo que hacemos es que aquí la crema, señora, ya soltó hervor. Compirri, por favor, directamente a nuestro recipiente. Es decir, ya está caliente. Todo ese terror psicológico que tiene por la temperatura se lo va a lograr transmitir al chocolate y a la mantequilla. ¿Qué sucede? Pues también se contagian de maldad y empiezan a fundirse. ¿Ok? Oye, ¿lo podemos hacer también al revés? O sea, los chocolates, ponerlos en la crema. Sí, pero fuera del calor. ¿Va? Fuera del calor. Importantísimo. Porque ya saben que el chocolate es bien fresillo y se nos quema. Exacto, se quema. Pero bien, bien, buena pregunta a mí, Ingrid. Después de esto, ya saben, empieza a integrar para dejar que se vaya fundiendo tanto el chocolate como la mantequilla. Y ahora sí, con la ayuda del batidor globo con pirri, le empezamos a dar. Ahora, por favor, nuevamente hacemos magia negra. Acá está el resultado, señora. Acérquense, por favor, para que vea cómo le va a quedar. Mucha atención. Así de ligero y de líquido le va a quedar. ¡Qué padre! Esto en la cocinada se le llama ganache, ¿ok? Esto es lo que tenemos. ¿Y qué hacemos ahora acá? Esto que tenemos... Es un ganache-ganache. Me encantó. Es un ganar-ganar. Sí, chavos, ganar. Buenísimo. Bueno, después de esto, ¿qué tenemos acá? Podría parecer sangre. Pero sí, no hay que payasear. Es colorante. Es colorante. Porque si no, la gente se nos va a confundir. Pero es con gotitas, ¿no? Colorante, no colorante. Colorante, pero no... ¿Sabes qué? Si hay que llenar, señora, por favor, la punta de la cuchara sí llenita. Por eso, pero sí es... ¿Querimos colorante vegetal? Colorante vegetal, nada más que hay distintos, familia. En el mercado puede encontrar, ya sabe, de ese de polvo. Después, si se ve un poquito más fresa, en el supermercado va a encontrar uno líquido, ¿va? Pero este es de gel porque me parece que es el que da... El color más bonito, la verdad es que es mi favorito. Este es de tienda especializada. Ya vea que a quien venga hay mucho presupuesto. Sí. Pero vean, solo agregó la puntita a la cuchara y cómo se puso ya. Sí, solo la puntita, porque si no, de otra manera no va a quedar bien el color, ¿ok? Después de esto, ahí lo dejamos ahí como está. Ya vio, esto es encía, ¿ok? Encía como lo ve. ¿Sí o no, compitri? Sí, claro. Ahora sí, ya es hora de consultorio, Tani, a trabajar. Vamos directamente al consultorio porque acá tenemos las escondichamos porque aquí vuelan las galletas. Sí, vuelan. Lo que hacemos es que tenemos de este lado erizo aplastado, que es galleta de chocolate. Pero sabe qué, señora, vea, por favor, Toñito, acércate. Vamos a cortar por mitad, pero sabe que hágalo silencio que está durmiendo, es decir, lentamente. Galletas de las suaves, no de la tiendita, porque esas son muy duras y cuando la cortes se le va a romper toda. Estas son como de supermercado, ¿va? Que vienen empaquetadas. Ahí dicen el empaque, que son más suaves. Ahora vamos a voltearla y vamos a dejar el lado más lisito hacia arriba. Y ahora sí, ¿esto qué será? ¿Se acuerdan? La sangre. La encía. La encía con mi, la encía con la encía, Pato, exacto. La encía con sangre. ¿Y qué vamos a hacer por acá? Vamos a darle la forma justo de encía. ¿Se alcanza a ver? Ahí vamos a colocar. Esta encía, ¿cómo la hicimos? Le hicimos que con su chocolate blanco, además colorante, mantequilla, crema, bien, Pato. Está súper rico. Vamos a colocar esta parte aquí, ya sabe, vamos a delinear muy, muy bien esta encía. Creo que me vi medio fresa, vamos a ponerle más. Dejemos que se vaya coloreando nuestra encía de una manera muy especial. Y después de esto, ¿qué vamos a seguir? Podrían parecer un gasparín esponjado, pero no, son dientes, exacto. Vamos a colocar los dientes por acá. Hay que seguir la forma real de la boca. ¿Se acuerdan cómo solemos tener la boca? Bueno, pues hagámoslo así y simplemente colocamos los dientes. Y para terminar, viene la mandíbula superior, ¿va? Y después, para darle la forma de colmillo que hago, con ayuda de nuestra almenda fileteada, ahí se ve, le damos forma de colmillito en el cuarto diente. Padrísimo. Sí, porque es chocolate. Y de esa manera. A ver, déjeme voltearlo. Ay, me encantó. ¡Hemos terminado! Y se ve tétrico. Yo lo quiero. Ahí está, señora, para usted. Así. Oigan, como bueno, Rosario Tijeras, que es momento de hablar de mi chayote en mi pato. Gracias.